Hoy les voy a enseñar cómo preparar una deliciosa hamburguesa. Colocamos aceite en el sartén a fuego medio. Añadimos cebolla cabezona, puede ser roja o blanca. Sofritamos y agregamos sal. Añadimos salsa de tomate y queso. Revolvemos hasta que el queso se funda. Es importante realizar este proceso a fuego lento. Para armar la hamburguesa ponemos lechuga sobre el pan. Una rodaja de tomate. La carne. La cebolla con el queso fundido. Y tapamos. Servimos y tenemos una rica hamburguesa. Espero que te haya gustado. Mírame hacer otros videos donde le clic a cada uno. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.